Los grandes empresarios le han sacado mucho jugo a esta democracia. Solano, pero igualmente están dejando de lado el negacionismo. ¿Cómo? Me parece que estás dejando de lado el negacionismo de una vicepresidenta. Que la odio. Y la candidata es terrible. No la dejemos de lado, porque con este discurso... ¿Y qué hacemos con Milani? Subirle las acciones a Milani. No, no, voy a lo siguiente. Villaruel, me ha tocado, tuve la desgracia de tener que debatir con ella en un par de programas de televisión. Imaginate cómo terminó esos programas, ¿no? Muy mal. O sea, no la conocía, primero que la conocí un día, me la presentaron, terminamos a los gritos. Yo soy legislador de la Ciudad de Buenos Aires, estuve en la legislatura haciendo un acto negacionista. Yo fui a repudir ese acto negacionista de la legislatura. Que estuvo ahora ya siendo candidata. Sí, sí, sí. Terrible. Hace un par de meses atrás. Yo estuve ahí. Fui ahí personalmente, me hice presente y lo repudié en el lugar. Así que, perfecto. Dame un segundo, Gabriel. Tenemos el tuit de Victoria Villaruel en el día de hoy en rechazo a los proyectos de ley que intentan condenar y convertir en delito, finalmente, como pasa en Alemania, con el negacionismo del holocausto, por ejemplo, para la dictadura cívico-militar última de Argentina. Dijo Victoria Villaruel hoy, los proyectos de negacionismo, y pone negacionismo entre comillas, que se tratan en el Congreso son para amordazar a los que pensamos distinto, a los que cuestionamos el relato y las mentiras sostenidas con dinero público y a evitar que cualquiera que tenga coraje se anime a hablar para ejercer su libertad de pensamiento y expresión y puedas ser votado. Les gustan los derechos humanos solo si pensás como ellos. Si no, no tienen problemas en violártelos. Te quieren con pensamiento único, calladito y sin cuestionar sus curros de los derechos humanos. No nos vamos a callar. Así, con la frente increíblemente en alto, Victoria Villaruel exhibe su negacionismo para quien la quiera leer, escuchar y votar. Pero es un personaje nefasto. Ahora, yo voy a lo siguiente. El indulto en este país lo dio el menemismo. El otro candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, tuvo como jefe del ejército a Milani. Y yo he visto a la madre de Soldado Ledo, La Rioja. Bueno, él dio una explicación. Bueno, sí, todo el mundo explica algo. No, bueno, bueno. Todo el mundo explica algo. Pero vale aclarar lo que dijo el propio Agustín Rossi, que se lo dijo a Victoria Villaruel en la cara. A mí no me convenció. Yo le creo a la madre de Soldado Ledo. Yo. Bueno. Personalmente, tengo que ver lo siguiente. Y Massa lo trajo Giuliani. Bueno, y Giuliani quiere para América Latina. Entonces, yo voy a lo siguiente. Son personas inescrupulosas. Entonces, con todo el repudio que a mí me genera Victoria Villaruel, y esto quiero ser claro, no le vamos a dar a Sergio Massa la bandera de la defensa de los derechos democráticos. El pueblo argentino tiene que defender los derechos democráticos peleando. Ningún gobierno se lo va a defender. Y menos a Sergio Massa. Entonces, vamos a enfrentar a Villaruel desde ya. Desde ya. Pero no nos confundamos en transformar a la otra lista en defensores de causas. Hay que dejar que lleguen. Bueno. Sería básicamente... Nosotros no lo vamos a votar. Nosotros no lo vamos a votar. Y como acá se dijo, tampoco le pagamos la campaña, no le fiscalizamos la elección, no le armamos las listas, ni generamos las condiciones políticas que han permitido que esto crezca. Porque si este monstruo de Mirai puede llegar a ser presidente, ¿por culpa de quién es? Si le damos a votar un 42% de pobreza, un 60% de pobreza en la juventud, ¿no sea por eso que también tiene los votos que tiene la juventud? Yo me pregunto, porque si no, acá nadie se hace cargo de nada. Pero no podemos apartar la falta de análisis y la falta de responsabilidad política que tiene el ciudadano al ir y emitir su voto. Pero el ciudadano también tiene dos opciones muy negativas. Entiendo perfectamente tu punto, Gabriel, las cosas están como están, si no nadie miraría para otro lado, eso está claro, si no que el apoyo hubiera sido mucho más rotundo. Pero tampoco se puede votar al negacionismo, a la venta de órganos, al fin de la educación pública, a la dolarización, porque las cosas están mal. Porque voy a votar estar peor solo porque estamos mal. Pero nosotros no vamos a votar a Mirai. No, no, está bien, lo digo en general. Nosotros nos vamos a votar y vamos a enfrentar sus posiciones y quiero ver, y quiero ver que si finalmente, si llegase a ocurrir que Mirai es presidente, quiero ver cómo vota los que van a enfrentar. Quiero ver, ¿eh? ¿Cómo vota quién? No te entiendo. Un montón de gente que dice ahora nosotros nos vamos a enfrentar. Los legisladores. Por supuesto, los quiero ver. Los quiero ver. Quiero ver cómo van a ir a acercar un montón de gobernadores que van a decir que lo van a enfrentar si no van a ir a transar con Mirai el primer día. Lo digo porque acá la historia, hay archivos, todo el mundo se olvida, después estás en un spot y te prometen todo a partir del día de diciembre, como si vos no hubieses sido parte del poder político argentino en los últimos ocho años de manera permanente y sistemática.